Hola que tal me da tanto gusto que estén aquí ahora vamos a continuar con la falda ya para terminar en la parte de aquí atrás del pastelón ya que le hicimos la bastilla y todo para que no quede todo esto suelto que se va a ver muy feo tenemos que fijar lo que es el pastelón y este lo vamos a fijar aquí con una pasadita nada más aquí en recto en tu máquina puedes poner aquí un alfilet y nomás vamos a coser aquí una sola pasada y queda perfecto bien y estamos dos puntitos para que agarre muy bien y listo y así de esta manera ya no se va a estar moviendo todo tu pastelón lo más en la orillita posible para que este de aquí ya no se esté levantando ves aquí queda ya la costura mira del pastelón y ya no se cae aquí y listo así ya queda fijo tu pastelón ya la plancha si te la pones y eso fue todo y yo te espero aquí la próxima para seguir con nuestros trazos y nuestra clase de alta costura adiós y y y y y y